Hola amigos, bienvenidos a la Hora Virtual Unignoma A continuación desarrollaremos algunos ejercicios del curso de trigonometría grado quinto y en secundalidad tema ángulo triple Bien, comenzamos con la pregunta número 1 Dice, determine el valor de m Vamos a recordar, a ver, vamos a ver La formulita seno de triple, bien, seno de 3 teta por ejemplo Seno de 3 teta, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Bueno, sabemos que es igual a 3 veces seno de teta, o sea que la tercera parte, menos 4 veces, bien 4 veces seno de la tercera parte elevado al cubo, ¿cierto? Claro que sí Esta formulita no debemos olvidar Y hay que recordar, ¿sí? Muy bien, entonces, recordando eso vamos a decir que m es igual Fíjate, este 3 es este, mira Seno, seno, 10 Teta sería 10, ¿no? 4 es prácticamente igual, ¿bien? Entonces, toda esta expresión aquí equivale Equivale a seno, ¿bien? Seno de triple del ángulo Triple de 10, ¿cuánto es? 30, ¿sí o no? Claro que sí Por lo tanto, seno de 30, ¿cuánto es? M es igual Seno de 30, sabemos que es un medio, ¿sí o no? 1 dividido entre 2 Correcto, muy bien Esta sería la respuesta en la pregunta número 1 ¿Bien? Pasamos a la pregunta 5 Dice, determine coseno de qué? De triple Muy bien Hay que recordar también coseno de triple ¿Bien? Aquí al costado voy a colocar Coseno de triple ¿A qué es igual? Coseno de 3 teta, por ejemplo ¿Cierto? ¿A qué es igual? Va a ser igual a 4 veces Coseno de la tercera parte de teta al cubo Menos 3 veces coseno de, en este caso, la tercera parte del ángulo O sea que sería teta ¿Correcto? Muy bien Hay que recordar también esto Perfecto Y aquí nos da un dato, mira, a ver Dice que coseno de alfa es igual a raíz de 2 entre 3 Muy bien Ahora, vamos a ver Decimos, coseno ¿Me piden coseno de qué? 3 veces alfa, ¿sí o no? Claro Pero sabemos que coseno es triple O sea que es 3 alfa Que es igual a 4 veces coseno ¿Bien? Coseno de alfa al cubo Menos 3 veces coseno de qué? De alfa Muy bien Y observa Tenemos aquí coseno, ¿sí o no? O perdón, claro El valor de coseno de alfa Reemplazamos nada más Decimos a ver Cos, coseno de triple es igual a 4 veces coseno de alfa ¿Cuánto es coseno de alfa? Es raíz de 2 dividido entre 3 3 Todo elevado a cuánto? Al cubo Menos 3 veces coseno de alfa ¿Cuánto es? Es raíz de 2 sobre 3 ¿Correcto? Y aquí observas que se elimina 3, ¿sí o no? ¿Bien? Perfecto A ver, ¿qué más? Operamos esto Seguimos operando Te va a salir lo siguiente aquí Observa Coseno de triple, ¿cierto? Es igual a 4 veces Este de aquí lo vamos a colocar de esta manera, mira Raíz de 2 al cubo Perdón, al cuadrado por raíz de 2 ¿Cierto? Raíz de 2 Porque si operas esto, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 es raíz de 2 al cubo Muy bien Y abajo te va a quedar 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, ¿sí o no? Claro que sí Menos, aquí te queda raíz de 2 Correcto Y observa, mira Aquí el cuadrado con la raíz se va ¿Sí o no? ¿Bien? Y operamos, ¿cuánto sale? A ver Muy bien Coseno de triple, por lo tanto Coseno de 3 alfa es igual A ver, aquí me queda 4 por 2 es 8, ¿cierto? 4 por 2 es 8 Te queda aquí raíz de 2 A ver, más abajo Más abajo Vamos a ver, vamos a ver más abajo Muy bien, más o menos prueba Ahora sí Coseno de triple, ¿bien? Es igual 2 por 4, 8 Ahí está Por raíz de 2 Dividido entre 27 Menos cuánto? Raíz de 2 ¿Correcto? Muy bien ¿Qué tal si homogenizamos? Por 27 aquí Y por 27 abajo ¿Bien? Ok, entonces Esto será igual A lo siguiente, mira Todo esto será igual A ver, vamos a ver 8 menos 27 ¿Cuánto sería? Menos 19, ¿sí o no? Claro que sí Menos 19 raíz de 2 Sobre 27 ¿Correcto? Por lo tanto Esa sería la respuesta ¿Bien? La respuesta De coseno de triple Es igual A menos 19 raíz de 2 Sobre 27 ¿Correcto? Ok, lo dejamos ahí Lo vamos a Colocar así Bien, pasamos a la siguiente pregunta La pregunta número 7 Dice Simplifica Ok, ahí está La pregunta 7 ¿De bien simplificar? Bien, a ver ¿Qué se puede? Se ve Ya, vamos a simplificar Muy bien Decimos ¿Q es igual? Mira Esta expresión Lo dejamos ahí Dos veces Seno de X Lo dejamos ahí Paréntesis Porque este negativo Afecta a todo lo que es Seno de triple Seno de triple, señores Aquí es igual Mira Lo cambias ¿Ve? Sería 3 veces Seno de X ¿Correcto? Seno de X Menos 4 veces Seno de X Elevado al cubo ¿Sí o no? Claro ¿Sí? Abajo ¿Qué te va a quedar? 4 Fíjate 4 Multiplicado Por seno de X Elevado al cuadrado Menos 1 ¿Correcto? Muy bien A ver Operamos eso Muy bien Entonces Aquí te va a quedar Lo siguiente A ver Vamos a ver Q Es igual A 2 veces Seno de X Menos por más Menos 3 veces Seno de X ¿Ok? Menos por menos Es más 4 veces Seno de X Elevado al cubo Y obviamente Abajo No hay que olvidarnos De colocar 4 veces Seno de X Elevado al cuadrado Menos 1 Muy bien A ver ¿Qué más? A ver Podemos factorizar ahí Un seno ¿Cierto? Claro Si factorizamos un seno ¿Qué te queda? Vamos a ver Decimos entonces Mira Q es igual Fíjate aquí Tenemos A ver 2 seno de X Menos 3 seno de X ¿Cuánto sería? Menos seno de X ¿O no? Factorizamos Menos seno de X Si factorizas Menos seno de X Bien Esto será igual A ver 1 A ver Salía Está bien Solo seno de X Bien Solo seno de X Factorizamos ¿Correcto? Si factorizamos Solo seno de X Te va a quedar Aquí Menos 1 Más 4 veces Seno de X Elevado al cuadrado Bien Entre 4 Entre 4 veces Seno de X Al cuadrado Menos 1 ¿Correcto? Y fíjate Estos no son iguales Mira 4 seno al cuadrado de X Menos 1 4 seno al cuadrado de X Menos 1 Uy Se va Mira Se va Por lo tanto Aquí te va a quedar El valor de El valor de ¿Cuánto es esto? Sería seno de Seno de X Bien Eso sería la respuesta En la pregunta En la pregunta Número 7 Ojo Lo que dice aquí Es sumar Observa 2 Perdón Menos 3 seno de X Más 2 seno de X Me queda Menos Seno de X ¿Cierto? Aquí me quedaba ¿Qué cosa? Más 4 seno de X Al cubo Lo que dice es Factorizar un seno Seno de X Aquí Si le he quitado seno Obviamente Me queda Menos 1 Más Aquí me queda 4 seno de X El valor cuadrado Bien Justamente esto es Lo que puse aquí Mira Y es Igual A esta expresión Que está en la parte De abajo Si o no Por eso Hemos eliminado Y finalmente Nos queda El valor De Q Que es seno de X Muy bien Vamos a la pregunta 9 Dice Determine el valor De X Me dice aquí Seno de triple Entre seno de X Es igual a raíz de 3 Más 1 Correcto Vamos a ver Sabemos que Seno de triple Es igual Ojo Vamos a cambiar Seno de triple Es igual A 3 veces Seno de la tercera parte Que es X Menos 4 veces Seno De la tercera parte Elevado al cubo Dividido ¿Entre qué? Entre seno de X Esto es igual a raíz de 3 Más 1 Correcto Eliminamos aquí ¿Cierto? Eliminamos A ver Vamos a ver Seno de X se va Seno de X se va Aquí el cubo se va ¿Te queda cuánto? 2 Muy bien Perfecto A ver ¿Qué más? Ya Esto de aquí Toda esta expresión Será igual Fíjate Toda esta expresión Será igual a lo siguiente Te queda aquí 3 ¿Correcto? Menos Te va a quedar 4 veces Seno de X Elevado al cuadrado ¿Correcto? Esto es igual A la raíz De raíz cuadrada De 3 Más 1 ¿Correcto? Mira Este más 1 Lo mandamos a este lado ¿Está bien? Más 1 Lo mandamos a este lado ¿Y qué te va a quedar? Obviamente Más pasa con menos 3 menos 1 ¿Cuánto es? 12 o no Claro Patito Entonces te quedaría aquí 2 menos 4 Seno de X Elevado al cuadrado Raíz de 3 ¿Correcto? Mira ¿Qué podemos hacer ahí? Fácil Factorizar 2 Factorizamos 2 Mira Si factorizo 2 Aquí me va a quedar 1 Menos 2 veces Seno de X Al cuadrado Igual a raíz de 3 ¿Sí o no? Claro que sí Y nosotros conocemos esto Mira ¿A qué es igual eso? Muy bien Todo esto es igual a Coseno ¿De qué? De doble De 2X ¿Bien? Perfecto Entonces Este 2 Lo mandamos abajo ¿Sí? Te va a quedar más o menos así Mira Coseno Coseno Ahí está coseno Fíjate Coseno de 2X Ojo 2X Toda esta expresión Es igual a coseno de 2X Este 2 Lo voy a mandar Aquí Abajo de qué? De raíz de 3 ¿Bien? Ahí está Aquí está raíz de 3 Y el 2 Ahí está Bajo Muy bien La pregunta es Coseno de qué ángulo Me da raíz de 3 Entre 2 ¿Recuerdan? Si yo aquí hago un triángulo Bien Triángulo Vamos a ver Conocemos Este es raíz de 3 Perdón Este es 2 Este es raíz de 3 Este es 1 ¿Cierto? 30 ¿60 o no? Claro que sí Coseno de qué ángulo Es raíz de 3 Entre 2 30 o no Claro Entonces ¿Qué estamos diciendo? Que 2X Es igual a 30 Y finalmente Justo ¿Qué te piden? Te piden X ¿X cuánto tiene que ser? ¿15 o no? Claro que sí Muy bien Esa sería la respuestita En la pregunta número Número 6 Bien Ahí hemos terminado Gracias por ver el video Gracias por ver el video